Hemos orado y abajado por el poder y de Dios Hemos orado y abajado por el poder y de Dios Darlo y adiós, darlo y adiós Hemos orado y abajado por el poder y de Dios Poder, poder, poder yo necesito para poder vencer Las fuerzas como algo que se busca poder Lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo Siento como que la gloria abajo, la gloria abajo, la gloria abajo Yo siento como que la gloria abajo, la gloria abajo Yo siento gozo de mi alma, gozo de mi alma, gozo de mi alma Lo necesito es como un río se haga viva, un río se haga viva, un río se haga viva, mi mi ser El gozo, gozo, gozo yo quería, pero no buscaba donde no lo había. El gozo, gozo, gozo yo quería, pero no buscaba donde no lo había. Pero un día Cristo el dador de la vida me dio de su gozo, el que yo quería. Pero un día Cristo el dador de la vida me dio de su gozo, el que yo quería. El gozo, gozo yo quería entre los dioses, el gozo yo quería entre los dioses, el gozo yo quería. El gozo, gozo yo quería, pero no buscaba donde no buscaba donde no buscaba donde no buscaba. Y hermano, si tú supieras lo que jamás te pasó, aleluya, canta gracia. Y hermano, si tú supieras lo que jamás te pasó, no te pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre Pablo se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre Pablo se derramó. Y hermano, si tú supieras lo que en la iglesia pasó, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre la iglesia se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre la iglesia se derramó. Y hermano, si tú supieras lo que en mi vida pasó, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo. Y hermano, si tú supieras lo que en mi vida pasó, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, Como el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo, que sobre mi vida se derramó. Como el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo, que sobre mi vida se derramó. Allá en mi pueblo, cuando llega la tarde, termina la jornada, comienza en la glacia la fecha. Juntos por uno, los fieles van llegando, en cada las nueve días adoran a Dios. Lembras que juegan que le dé su permisión, en ese culto que va a comenzar. Saben que a Dios hay que darle lo mejor, pues lo mejor recibimos de Él. Se oye la gloria de esta guitarra, suenan las palmas y voces de la luz. Y la presencia del Espíritu Santo, se sienta el mensaje del fiel dedicador. Que le pase al alma del gente, saber de tus oídos, de un Cristo real y presente. Que no es lo mismo, la tierra y no la creaban, como se le enseñaban, la falsa del Señor. Y ahora con vos, el abuso de poder, que le demanden el misterio que puede salvar. Saben que a Dios hay que darle lo mejor, pues lo mejor recibimos de Él. Soy el amor de ser guitarra Suenan las calmas y los descargos Y la presencia del Espíritu Santo Se enciende el mensaje del viento evitador Soy el amor de ser guitarra Suenan las calmas y los descargos Y la presencia del Espíritu Santo Se enciende el mensaje del viento evitador Soy el amor de ser guitarra Suenan las calmas y los descargos Y la presencia del Espíritu Santo Se enciende el mensaje del viento evitador Vamos a llamar a Jehová Con cantores y palmas Vamos a llamar a Jehová Con cantores y palmas Aquí en la tierra se canta Allá en el cielo se goce Aquí en la tierra se canta Allá en el cielo se goce Y así, y así, y así se alaba a Dios Y así, y así, y así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozó Con mucha alegría y gozó Con mucha alegría y gozó Así se alaba a Dios Y alejando las manos todos Alejando las manos todos Alejando las manos todos Así se alaba a Dios Esa alegría que yo siento de mi ser Es el poder de Dios 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 Tu poder, poder, venme gozar Que llenará mi alma Con el fuego celestial El poder de Dios Que llenará mi alma Con el fuego celestial El fuego caeca Los cuales salen a Dios Y los cristianos Que alaban al Señor El fuego caeca Los cuales salen a Dios Y los cristianos Que alaban al Señor ¡Gracias!